Tras su celebración oficial el pasado jueves, el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, vivió este mediodía en Llanes la primera marcha solidaria organizada por el colectivo La Tribu y que superó todas las previsiones de las organizadoras. Un éxito fue. Increíble el poder de convocatoria que tuvimos. Muchísima gente, debe haber unas 400 personas o algo más. Y la verdad que estamos todas muy contentas. Una marcha para concienciar acerca de la gravedad del cáncer. Claro, para eso estamos aquí, para que la gente nos apoye y podamos dar visibilidad a la enfermedad y poder recaudar dinero para la investigación. Realmente sabemos que la gente está concienciada. Lo que pasa es que con la gente con quien nos aplauda no conseguimos nada. Lo que hace falta es más investigación y más investigación para que en lugar de una de cada cuatro sea una entre 100. Luchar contra el cáncer en el medio rural, una zona alejada de donde se imparten los tratamientos oncológicos, es el propósito principal de la tribu, un colectivo que muy pronto cumplirá su primer año. Todo empezó en torno a un café y la necesidad de una peluca. Y pueden ponerse en contacto unas con otras y creamos la asociación en noviembre. Justo ahora va a ser un año. La marcha solidaria discurrió por las principales calles de la capital de Anisca, comparada en la estatua de la emullerina, emblema de la tribu y de sus camisetas solidarias.